Música Ariadna, no fui tu primer beso, ni tu primer abrazo. No fui tu primer te quiero, mucho menos tu primer te amo. No fui que te atrajo, ni mucho menos quien causó sentimientos en ti. Pero sí me gustaría ser la última persona que cause eso en ti. Agradezco a Dios por haberte puesto en mi vida. Nunca pensé que me casaría, pero sobre todo nunca me imaginé que con la persona que compartiría el resto de mi vida fuera con una persona que ha puesto todo antes de sí misma. Siempre estaré agradecido con Dios. Peleaste en mi enfermedad como nunca pensé que alguien pelearía por mí. Agradezco a todos los presentes que estuvieron en mi enfermedad. Y frente a todos ustedes, te prometo que siempre te amareño. Por el resto de mi vida. Lo primero que puedo decir es que perdí mis votos. Los preparé hace unos días para que me pasara esto. Te puedo decir que te amo. Agradezco que hayas hecho posible esta boda y que simplemente hayas traído mi sueño a la realidad. Sé que contigo honestamente me saqué la lotería. Lo primero que me enamoro de ti es tu sonrisa y tu sentido del humor. Aunque tan bien enojado te ves guapo. Te amo tal y como eres. Y por eso, frente a todas estas personas que nos quieren, quiero prometerte siempre estaré ahí en momentos buenos y malos. En sonrisas y en ojos. en alegrías y tristezas. Quiero crecer contigo, pero sobre todo, crecer de la mano de Dios. Te prometo serte fiel, amarte, respetarte por el resto de mis días. Dios te puso en mi camino y lo agradezco todos los días. Eres el mejor padre, el mejor amigo y el mejor compañero que he tenido estos últimos 13 años y el que ahora elijo para compartir el resto de mis días. Te amo. Eres lo mejor que me ha pasado. For as much as Luis en cuanto a Luis and Mariana y Mariana have consented in holy wedlock han consumido este santo matrimonio by exchanging vows extendiendo cada uno sus votos y han confirmado lo mismo dando y entregándose cada uno un anillo by the authority committed to me por la autoridad que se me otorga por el Señor Jesucristo como ministro de su iglesia y de acuerdo a las ordenancias de Dios y las leyes de Texas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahora los uno como esposo y esposa y declaro lo que se ha unido en la tierra the Father binds in heaven que el Padre lo una en el cielo for if two agree on earth porque cuando dos están de acuerdo en la tierra about anything they ask de acuerdo a cualquier cosa que ellos decir it will be done for them by my Father who is in heaven será hecho por mi Padre que está en el cielo for where two or three are gathered in my name there I am in the midst porque donde están dos o tres unidos en mi nombre ahí estoy therefore I now declare you to be husband and wife and what God has joined together let no one separate amen Luis you can kiss your bride ladies and gentlemen damas y caballeros I'm honored to present to you estoy honrado de presentarles for the first time por primera vez en espíritu y en verdad Mr. and Mrs. Luis Martinez Señor Luis y la señora Martínez te amén caful de textos cuando y la señora Bartínez le no número